Ante la Cámara de Comercio se inscribió el día anterior la primera empresa creada por mototaxistas de la ciudad de Montería. Carlos Muñoz, a esta hora de la mañana, nos informa al respecto. Muy buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a toda la audiencia de Olímpica. Bueno, háblenos de esta primera empresa creada ayer inscrita ya ante la Cámara de Comercio por mototaxis. Sí, Néstor. Ayer inscribimos ante la Cámara de Comercio pagando todos los impuestos de ley. Iniciamos con una empresa de publicidad, una empresa creada por mototaxistas que está generando empleo a cinco mototaxistas y esperamos cubrir. Es una empresa con todos los reglamentos y que esperamos con el apoyo de la comunidad, de los empresarios, que hagan uso de esta empresa de publicidad. ¿En qué se basa y cuál es el objetivo de esta empresa? Néstor, estamos utilizando las motos que era nuestro medio de transporte, nuestro medio de trabajo como mototaxistas, para utilizarlas. Hicimos las adecuaciones, la inversión y le construimos unas vallas, unas vallas móviles. Se adecuaron a la moto y ya estamos utilizando la motocicleta como parte de trabajo en la publicidad móvil. Usted ha tenido proyectos importantes incluso en la agricultura y también en la creación de otras cooperativas para que muchas personas puedan dejar este trabajo de mototaxismo a vida cuenta de los problemas que suelen presentarse con la piel, sobre todo por las altas horas de trabajo a las cuales incurren estas personas. Sí, Néstor, estamos trabajando todavía en eso. Tenemos en desarrollo un proyecto de generación de empleo en base del campo. La Universidad de Córdoba nos abrió un espacio. Ahora lo único que estamos esperando es que la administración, el alcalde, abra esos caminos que se le están pidiendo a gritos. Para nadie es un secreto que en este momento la ley de garantía lo limita a muchas cosas. Pero sí queremos decirle a la comunidad y a la ciudadanía de Montería que sí hay oportunidades laborales, que sí se puede crear empleo, que se puede crear empresa. Y una de las muestras es que ayer ante Cámara de Comercio inscribimos la primera empresa de mototaxistas legalmente constituida. Enhorabuena y que sigan pues los muchachos haciendo esta labor en la ciudad de Montería, otra forma de hacer marketing para las empresas y el mejor de los éxitos para ustedes, Carlos. Gracias, Néstor. Y le invito a la empresa privada, a la empresa pública, que hagan uso de nuestra empresa. Nosotros tenemos la disponibilidad y tenemos algo novedoso en la publicidad, que es seguimiento con GPS en tiempo real para que el cliente sepa dónde está su publicidad. Muchísimas gracias a esta hora de la mañana, Carlos Bulló, dirigente del mototaxismo en la ciudad de Montería, hablando acerca de esta primera empresa que se crea por mototaxistas con vallas publicitarias en la ciudad de Montería. Gracias, Néstor.